Acabamos ante un juez por pedir tres botellas de vino. Somos tres amigas que logramos finalizar el máster y obtener un buen puesto de trabajo en Madrid. Estábamos llenas de ilusión y felicidad. Tuvimos la idea de ir a cenar en un exclusivo restaurante. La comida estaba deliciosa y merecía una buena botella de vino. Miré la carta y vi que costaba 20k, no dudamos ni un instante. Estábamos muy contentas y pedimos tres botellas. Luego pedí la cuenta para ahorrar tiempo, pero cuando vi sentí un escalofrío por todo el cuerpo y un ataque de ansiedad. En la cuenta se indicaba que debíamos 60.000 euros. Llamé al camarero y le dije que se habían equivocado. Él me dijo que cada botella cuesta 20.000 euros. Había confundido el símbolo al final. Empezamos a llorar. Entonces apareció la policía, pero no podían hacer nada. En la carta especificaba que el símbolo K representaba miles, no euros. Tendremos un juicio que seguramente perderemos. ¿Tú qué opinas?